Jamás de lo que fui, mi cuerpo y mis besos que te hacían subir, el cielo que tocaste que dejaste ir ¿Qué tal amigos de Pulso Michoacano? Muy buenas noches tengan todos ustedes Hoy 23 de noviembre, pues un día bastante frío aquí en la capital moreliana amigos No hubo casi nada de sol, la verdad que sí estaba medio, o no medio, estaba muy gélido el ambiente Definitivamente son épocas que necesitamos cuidarnos mucho, hay que abrigarse bien, hay que consumir mucho cítrico Y sobre todo amigos, estar en convivencia con la familia Así es que vamos a iniciar este Pulso Michoacano del día de hoy Con la presentación, como siempre amigos de todas las personas que hacen posible el Pulso Michoacano Vamos a iniciar con el saludo a nuestro director y productor, nuestro buen amigo Miguel Villa en Controles Migue, hasta acá, mejor échate un gritito Buenas noches a todos Sale amigo, sale También vamos a presentar a nuestro buen amigo El oriundo de Santiago, a nuestro buen carnal José Pantoja Amigo, buenas noches a todos, hijo Villa Te digo No, buenas noches, les invitamos a que nos acompañen en los siguientes minutos Compartan, estamos a través de Pulso Michoacano, de la página, del portal de TV Morelia Online Y en ratos de Voz Informativa Ah, sí, saludos a nuestros amigos de Voz Informativa Saludos aquí a nuestro buen amigo, compañero y analista, licenciado Héctor Hernández Con su cápsula Ley Contra Justicia ¿Cómo estás carnal? Muy buenas noches Buenas noches, gracias por estar como siempre cada jueves sintonizándonos Y pues en esta cápsula que se va a poner buena la cápsula Ley Contra Justicia el día de hoy Así es amigo, y bueno, su servidor Giovanni Vega Aquí parte del equipo de conductores y productores El oriundo de Santiago Y pues el jefe de manzana de Santiago, dice la gente Dicen que Santiago lo fundó a él, de hecho Sí, a caray Que en su acta de nacimiento hay tres papás, Santiago, su papá y su mamá Así es Dicen que lo hicieron con partes del casco de hacienda de Santiago también Sí, también Por eso está medio acabadón el asunto Amigo, llega tarde echándose carreta Sí, ese muchacho Así es Y bueno amigos, sobre todo aquí lo que siempre les recomendamos Y les pedimos el apoyo y el favor de ustedes Los que nos ven del otro lado Hay que compartir esa transmisión para que lleguemos a más dispositivos Y conozcan el pulso michoacano Así es que amigos, el día de hoy tenemos dos temas Y el que vamos a iniciar el día de hoy Se llama En Guerrero, la improvisación del gobierno federal Sí amigos, definitivamente Creo que estamos viendo un gobierno federal rebasado Un gobierno federal con falta de idea, con falta de proyección Nuevamente para la recuperación de todo lo que es Acapulco Coyuca de Benítez Y de todos los municipios que fueron afectados en este desafortunado fenómeno natural En este día, el presidente de la república Y desde el día de ayer Estuvo el presidente de la república en Acapulco Tratando de revisar los trabajos y demás Pero no hemos visto a un presidente de la república comprometido con la sociedad De frente con la sociedad Para ver todas las necesidades que tienen todos ellos Hubo una manifestación, una serie de manifestaciones En donde el presidente de la república se quedó el día de hoy Y donde también hizo su mañanera tan famosa En donde, pues bueno, no le dio entrada a los familiares de los que estaban ahí afuera Muchos de esos familiares eran parientes de los marineros Que al parecer todavía están dentro de la bahía de Acapulco Y adentro de las naves que se hundieron Entonces, pues bueno, es una situación que ha estado marcando mucho Esta presidencia de la república De una manera negativa De una manera que, bueno, deja mucho que desear Su trabajo y su compromiso Con los que menos tienen Con las personas que más necesitan Y bueno, sería importante que aquí, mis compañeros Iniciáramos a desmenuzar un poquito este tema ¿Por qué decimos improvisación, amigo Héctor? Creo que las acciones dicen más que mil palabras, ¿no? Pues me parece que no solamente hay improvisación En este actuar desafortunado Con estos hechos del fenómeno de Otis Sino que hay una improvisación muy, muy grande Sí, en todos los actuales del gobierno federal Desde que inició esta administración Ya lo vimos también incluso con la supuesta preparación Que hubo para cuando se anunció la crisis sanitaria Y vimos cómo en realidad se le salió de las manos Al gobierno federal Cómo hubo mucha, desgraciadamente, mucha pérdida De personas, de vidas, etcétera Y vemos cómo en realidad se ha marcado Si por algo se ha distinguido este gobierno Es por una improvisación en todos y cada uno de sus aspectos No podemos dejar de soslayar en este caso Decir también que el gobierno O el que está en la silla presidencial Dijo en alguna ocasión que iba a crear el instituto Para devolverle al pueblo lo robado Y se robaron lo que ya se habían robado Digo, finalmente nos vamos desde el puro título No vamos a crear el título Es como si hiciéramos el instituto para aclarar Lo robado Lo que el presidente quiere decir O sea, imagínate ya desde ahí Estamos viendo pues una total y clara falta de preparación No vemos las declaraciones también Me parece que fue de Elisa María Alcalde Si no mal recuerdo Donde decía ella Es cierto el hecho que se señala Pero se exagera, ¿no? No, esta Vilchis Vilchis Ah, ok, perdón Vilchis También decía el propio presidente Yo tengo otros datos La rifa del avión Que no se rifó el avión Ni al último ni fue ni tan rifa Y a la mera ni se vendió Y nada más se hizo recaudación Y al último ya no supo ni qué fue lo que hizo el presidente ¿No? Que fue exactamente lo que quería realizar En este caso también vemos como cuando ya no puede Se le salen de las manos las situaciones Llega también a culpar a sus adversarios políticos Siempre hay un ente Al cual él llama y bautizó la mafia del poder Siempre hay una persona a la cual él siempre dijo Que era el que movía la mafia del poder Que era el expresidente de Salinas Y bueno, así nos podemos ir con una lista muy larga De desafortunadas declaraciones Actuares y demás de parte del poder ejecutivo federal En el cual desgraciadamente ahorita tuvo que llegar a afectar A, pues te lo podría decir, a los más desfavorecidos Digo no porque no lo había hecho antes Pero ya lo había pasado Yo creo que en este caso se va a evidenciar Que no solamente hay una improvisación Para las personas que no Que sufrieron este embate de este fenómeno Pantoja Se va a sufrir de forma clasista Por así decirlo En Acapulco, en Guerrero Porque vimos que el primer y el principal actuar Del presidente o en este caso del ejecutivo Es en la costera Miguel Alemán Es donde está toda la costera Donde está toda la zona hotelera, etcétera, etcétera Pero la población Pues, híjole, todavía sigue muy olvidada en sí La población de a pie La población que votó incluso por él Que lo defendía a él Recordemos que es un estado Que es morenista Es morenista Que también el ¿Cómo se llama? El municipio es morenista, ¿no? Como dices tú ¿Dónde están primero los pobres? ¿Dónde llegó primeramente a acomodar todo el gobierno federal? El ejército y demás Fue a la costera Miguel Alemán La zona dorada Donde empezaron a querer levantar todo Y la población pues hay que se espere, ¿no? Que se aguante Que se aguante Sin provisiones Sin agua Ya lo dijo aquí en alguna ocasión El compañero que vino del partido Encuentro Solidario Decía, bueno, Acapulco huele muy mal Acapulco huele a Pues en este caso yo creo que a destrucción A podedumbre tal vez De plantas, animales Incluso tal vez de algunos seres humanos Que por ahí pudieron haber perdido la vida Exacto Si, ha de haber todavía cadáveres Así es Y yo te puedo decir que se maneja Que hubo una cifra oficial De sesenta y tantos muertos Pero la realidad No, cuarenta y cinco Ah, bueno Ya había hasta Yo me quedé en sesenta y dos Pero la realidad Es que se dice Que son más allá Las cifras de muertos Que hubo en este En este Embate de este ciclón De este fenómeno Y que son realmente maquilladas Por completo Por parte del gobierno Que no se está diciendo La magnitud Y las pérdidas de vidas Que hubo en esto Entonces Te das cuenta de cómo La terquedad La necedad La 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 cegesidad Por así decirlo Una persona Como es ciega Terca Necia Diría por ahí Un Un ex Alcalde de aquí De Morelia Saludos 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 Fausto Fibé Vallejo Una persona Solo Solo un sordo Un terco Y un necio Puede decir Totalmente Lo contrario Entonces Para poder maquillar Yo todos esos datos Tuve que ir yo Como presidente De la república Ahora hacerme yo la víctima De De la situación Natural Y de mis adversarios Para que no se me caiga El teatro Entonces ya no hay forma De lanzarle Pero es que el teatro Ya está caído Ya no hay forma De lanzarle Un salvavidas Político Ya incluso Ya incluso Las personas Que siempre salían A defender al presidente Y esto Y sus propios reporterillos Ahí chafas De YouTube Este Ya no saben Ni cómo Ya mejor Atacan a la Suprema Corte Atacan a cualquier otra persona Pero no Tratan De no tocar el tema En específico De De lo que es El embate De Otis Entonces Lástima Lástima Y qué lamentable Que esta Improvisación Por esta falta De capacidad De dirigencia Del gobierno Y que solamente Le importa Pues en este caso Mantener Su proyecto En la presidencia Y yo Me podría atrever A decir Que es una actitud Muy típica De Del Del famoso tapado Mi querido Pantoja Tú si has de recordar Esa Esa acción presidencial No es muy nuevo Para mí El famoso tapado De pues me retiro De la presidencia Pero yo Tras bambalinas Soy quien sigo Poniendo a los A los Presidentes Etcétera Así es La plutarquina Entonces Me parece que por ahí va El presidente Y le importa más eso Que en su propia población Amigo Amigo José ¿Por qué no nos platicas Un poquito De lo que se dio En el anuncio Del día de hoy A cuántas viviendas Le iban a apoyar Y cómo iba a estar El apoyo Ahí en Acapulco ¿Qué fue lo que dijo Ahí en la mañanera Del día de hoy? Bueno El presidente De la república Miren Vamos a hacer Un poco de historia Hace menos de 15 días La cámara de diputados Presentó una iniciativa Donde Una iniciativa Casi idéntica Al Fonden Pero con la diferencia De que ahora Los encargados De solucionar Los problemas Como lo de Otis Iban a ser los municipios Y el propio estado Eso es un Un lazo Un lazo Para el horcado Acuérdate Por ejemplo De cuánto es el presupuesto Que se le está entregando A los mismos municipios No lo van a lograr O sea La propuesta Ya está en la cámara Ya se le dio La primera lectura Este Y ya está Como para poner Subir la tribuna Pero si se llegara A aprobar Que si Para mi gusto Si se va a aprobar El municipio No tiene la capacidad Para responder Y el gobierno federal De lo cual En los últimos años Ha sido el responsable Se quiere lavar las manos Y ya no se quiere Ser responsable No puede existir eso Podría trabajar Tal vez Con la estructura Que tenga El gobierno municipal Pero Porque podrían hacer Censos De donde son Los lugares Más afectados Etcétera Pero indudablemente Necesitan Al poder Al federal Para poder Ayudarles A recomendar Porque finalmente Se trata de detonar La zona Se trata de Que vuelva a estar En el estado En el que se encontraba Antes de Y si es mejor Para arriba Así es Pero el problema Pues es que La reforma Va incluida Que el municipio Debe de responder Económicamente Ante una catástrofe Se me hace Fuera de lugar ¿Tú crees que El municipio Tenga Tenga la capacidad La capacidad económica No la tienen Tal vez Tiene la capacidad Logística Tal vez Tal vez Y eso Y eso Tal vez Y ahorita La muestra Creo que Está muy alejada Amigo De estar A la altura De estas circunstancias Porque ahorita Lo hemos visto Con el tema De Del servicio Del agua Del servicio De Ah es que Hay unos zancuditos Por ahí Me picó mucho Muy bravos Muy bravos Los zancudos Aquí Para dificultades técnicas Bien hasta agarra Bien hasta agarra Los zancudos Aquí Ya carijo Me picó un zancudo Muy feo También hay una Hay una cuestión También en el tema De la basura Que es lo que ha Marcado mucho Este Este problema De este fenómeno Otis Amigo perdón Ya viste lo que dijo La presidenta municipal No estaba enojada Lo que sigue Si o sea A ver Dinos algo Dinos algo La señora Quedó rebasada Para empezar La señora anda molesta Con la propia población Y que la población Le ponga lana Para pagar El tema de la basura Para pagar Que retirenlo Todos los Se molesta Porque se exigen Y otro tema O sea ya Ya dijeron Y ya está pasando Que ya no tienen La capacidad suficiente El relleno sanitario De Acapulco Se llenó total Y absolutamente Ya necesitan Otro tipo De formas O de manera Pues de recopilar Todos los desechos Que se generaron A razón De este fenómeno Y lo más Ahora sí Grave Que tenemos Ahí en En Acapulco Es que ya es un mes Yo creo que Que podríamos esperar De Candidatos Improvisados De gabinetes Improvisados De partidos Improvisados Aquí lo vivimos En Morelia Con la anterior Administración Del ayuntamiento Que salió Donde el único requisito Fue apuntarse Por el partido De Morena Para que quedara Quien quedó Pero que estuviera En la En la Esa cosa De la tómbola Exactamente Fue lo único El único requisito Fue apuntarse Precisamente ahí Recordemos Y hay que decirlo Porque todo mundo Lo sabemos Que esta persona Llegó a la presidencia Municipal Sin tener Un gabinete Estructurado Sin tener Realmente Un equipo De trabajo Fue completamente Casi Improvisado Fue completamente Real Confeccionado Fue de partes De aquí Partes de acá Era un Frankenstein Político Eso es el resultado De tener Este tipo De gobiernos Mi querido Pantoja Que a la hora De responder A la hora De que la La población Todos son risas Todos son bailes Hasta que pasa Una situación Como lo de Otis Yo te podría decir Que si la La presidenta Hay que recordar Que mientras Otis Se perfilaba A atacar O atacar tierra Mejor dicho En lo que es Acapulco Y Guerrero La presidenta Se encontraba Celebrando Haciendo Un acto De celebración Con cuetes De aniversario De aniversario Exactamente Y mientras que La población Estaba esperando Que les dieran Una Pues una Indicación Así es Y ahora Que pasó Todo este desastre Pues ahora Ellos son las víctimas Adoptan El mismo papel De víctimas Son víctimas De De sus propias Consecuencias Mi querido Pantoja Ahorita la vamos a apuntar Amigo Héctor Definitivamente Amigo Héctor El tema es La improvisación Sigue y sigue Vemos a un Presidente de la República Que está hablando Que va a apoyar A 250 mil Viviendas A las cuales Les va a dar Recursos Para Reconstrucción Y que esa No De auto Reconstrucción Hay que Hay que marcarlo Auto Reconstrucción El tema Es de que O sea Muchas de las familias Que perdieron su vivienda Muchas de las familias Que tuvieron afectaciones Obviamente no se dedican Al tema De construcción No se dedican Al tema De rehabilitación Etcétera Muchas familias Se dedican Al tema Turístico ¿Por qué? Porque Seguimos manifestando Que Acapulco Es uno de los Principales Centros turísticos Del país O sea Ni siquiera Es de Es del país Entonces Creo que Está muy desfasada Esa propuesta Por parte De la presidencia De la república No No la veo Con cierta Cabeza O lógica Para que se lleve A cabo Y sobre todo Ver los resultados Que son necesarios Hoy en día Para la población De Acapulco Afortunadamente Pues es una zona Con Con un clima Pues bastante Ahorita Yo creo que Ha de estar Como unos 30 grados 32 grados Y que es Aceptable Para Para ellos Pero nosotros Acá por ejemplo Si hubiera estado En un lugar Gélido Como lo es En la azotea De la casa De Pantojo Estaba nevando Ahí estaba nevando Oye amigo Y apunta Le van dos días Lloviendo en Acapulco Ah ese es otro Y aparte También hay que agregar Los dos Estes sismos Que ya Se sintieron Ahí Y Hubo dos No sabía Hubo dos sismos ¿De cuánto? De 4.9 El último Y el anterior Fue de 4.5 Mojado el edificio Ojalá que no Vaya Una consecución De Fenómenos Y vaya a haber Algún Sismo Un poco más fuerte Ahora ¿Quién culparía Al gobierno federal Amigo? Los otros datos Tal vez Que Podría ser Que tal vez Vamos a echarle la culpa A este Podría ser Tal vez Podría ser Tal vez Que Acaso El Huracán Otis Era un huracán Conservador Yo siento que sí O acaso Pertenecía a la mafia Del poder Tal vez De hecho Hablan de que Este huracán Fue Creado Creado Y fue manipulado Por los gringos Ya salieron Con esa Yo pensé Que a lo mejor Era creado Por Calderón Ya me imaginaba Calderón Ahí con un control Como el diablillo Que sale Con el Verbez Vamos a hacer Que caiga El gobierno Fíjate que La principal Preocupación Del gobierno Federal Es solamente La zona dorada Y está Preocupado Por un capricho Porque en el mes De marzo Es el tianguis Artesanal Donde participa No El tianguis Turístico Perdón Donde Bueno Pues hay Un evento Donde Toda la gente Del billete Se reúne Y es lo que le preocupa No más al puro presidente Lo demás Lo que no está Dentro de la zona dorada No está dentro De su cartera Precisamente También hay que resaltar Como te decía En un inicio Que se está sufriendo Por clases Porque la clase Empresarial La clase alta Los que son Dueños De los hoteles Etcétera Ellos si contaban Con un Con un Seguro Seguro exactamente Pero la clase media Recordemos que Si bien En uno En uno En un tiempo Hubo un Descobrado De destino Para Acapulco Acapulco empezó En decadencia Porque Empezó a evidenciarse La La desigualdad Que existe Porque Literal De la zona Diamante Hacia un lado Existen puras Colonias Populares Gente de Escasos recursos Etcétera Etcétera Y Por el otro lado Tienes a la gente Que pues Tenía Desde famosos Políticos Y demás Tenían ahí Sus casas Sus centros De diversión Etcétera Y Pues ahora Si de por sí Acapulco Ya no es Lo que había sido Antes Con esto Se evidencia Que los que menos Tienen Ahora tienen Menos Y los que más Tienen Tal vez se van a Recuperar más rápido Los que menos Tienen Ahora tienen Menos Exactamente Con estos gobiernos Improvisados Sí De hecho Eso lo manejas Muy bien amigo El tema Por eso eres mi amigo Sí Sí Ay licenciado Jorge Saludos Me acordé Saludos licenciado Jorge Otro de los temas También Que había Marcado mucho También La decadencia De cierta forma Amigo Como centro turístico Importante Acapulco También es el tema De la delincuencia Aumentó muchísimo En gran medida El tema De la delincuencia Ahí en Acapulco De hecho No sé si recuerdan Que por ahí Había muchas Muchas cuestiones De asesinatos En vías públicas En centros nocturnos Afuera de los hoteles De avenidas principales Y demás Todo esto había generado Pues una cierta Decadencia En Acapulco Pero aún así Sigue siendo Uno de los principales Puertos Y de uno de los principales Playas Perlas 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 del pacífico Exactamente Del pacífico Así es que Pues vámonos amigo Vende lotes Amigo Ciudadanos Si te vas a casar Te recuerdo Que necesitas Una casa Tu lote Debes comprar Tu lote Debes comprar Necesitas No anda inspirado Mi amigo Mi amigo Siete por dieciséis Es la medida Y el precio Es de sesenta mil pesos Lo puedes hacer Tus pagos Por medio De Al chachas O facilidades Son cincuenta y siete Mensualidades De mil pesos Con un enganche De tres mil Te recuerdo Que nuestra oficina Está ubicada En jurista Republicano Ciento cuarenta y tres De la colonia Ignacio Ramírez O háblanos A cuarenta y cuatro Treinta y tres Cuarenta y siete Veinticuatro Veinticinco Para que Tu felicidad Sea más completa Grupo Inmobiliario Quinceo Tiene la receta Te quiero mucho Y te quiero ver triunfar Saludos a todos Nuestros amigos Que estén conectados Queremos agradecer A nuestro amigo Josué Mejía Saludos También a A nuestro amigo Arturo Ciranda Montañez Un saludo A José Del Socorro Torres López Saludos Saludos Amigo compañero Y nuestro buen amigo Alfonso Compeán Buenas noches amigos Y auditorio Muchísimas gracias amigo Alfonso Saludos a todas las personas Que están conectadas Recuerden hay que compartir Esa transmisión Para que lleguemos A más dispositivos Y conozcan la inspiración De mi amigo Héctor Y José Pantoja Vámonos Somos Pulso Michoacano Arriba el Morelia Exacto Vamos a buscar la vida Por su dicha y su pena Si la cosa no es tan buena Abóndale al amor Vamos a buscar la vida Por su dicha y su pena Si la cosa no es tan buena Abóndale al amor El Señor El Señor Eliderio Seg 모�wo El Rey El Señor 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a gozar la vida con su dicha y su pena. Si la cosa no está buena, apuestale al amor. ¡Gracias por ver el video! Gracias amigos de Pulso Michoacano. Como siempre hay que recordarles, hay que compartir esa transición para que lleguemos a más dispositivos y conozcan el Pulso Michoacano del día de hoy. Y bueno amigos, estamos ya por concluir este segmento, tema, en Guerrero la improvisación del gobierno federal. Y para concluir amigos este tema y ya pasar al que sigue, amigo José, ¿con qué te quedas con esta improvisación? ¿Crees que vaya a salir adelante Guerrero? No, de que va a salir adelante tiene que salir. Hay bastante gente que está colaborando, hay bastante buenos ciudadanos que lo están haciendo, que están metiendo desinteresadamente la mano para que Guerrero salga. Y al hablar de Guerrero me refiero a la zona que no es la zona dorada, metiendo la mano. Lo que no me queda claro amigo, de que estamos manejando improvisación y a mí lo que no me queda claro, yo digo que no es improvisación, es falta de capacidad. Ok, porque vamos a hablar de la gobernadora que no sabe ni la opolo redondo, la presidenta municipal que está igual, la de Acapulco, y si le subimos para la parte alta, ahí nos detenemos mejor desde antes. Este, pero improvisar es, por ejemplo, que yo tengo la capacidad y que como es todo muy rápido, para mi gusto así es, como es todo muy rápido, tengo que hacer acciones que no tenía previstas, pero si por ejemplo llego a un evento de esta magnitud y no sé, como lo que no sé, pues entonces es falta de capacidad, lo dijo. Amigo, hijo. Pues yo creo que tenemos una presidenta municipal que no sabe presidir, una gobernadora que no sabe gobernar, y un presidente de la república que sabe hacer campaña, menos el presidente de la república y dirigir una nación. Recordemos que tanto los gobiernos municipales como los gobiernos estatales en conjunto con otras asociaciones como Protección Civil, otras asociaciones como Bomberos, etcétera, tienen protocolos, protocolos de qué hacer precisamente en caso de ahora. Un saludo a Laura Hernández, por cierto. Ahora, una de esos es, qué bueno que no fue otro fenómeno, que no fue un tsunami, que no fue un sismo, imagínate lo catastrófico que hubiera sido si hubiera sido un tsunami. Ay, amigo, tú ya quieres que no esté a Acapulco. Entonces, precisamente ese es el punto que quiero rescatar, hay protocolos que se deben de seguir en este tipo de casos y que de ahí se ve la evidencia, ni siquiera tienen que planearlo, ni siquiera tienen que sacarlo de sus mentes brillantes, de sus grandes y maravillosas ideas. Las personas, solamente tienen que seguir los protocolos de qué hacer en caso de, y que en estos casos Protección Civil siempre dice, es mejor alertar a la población y que esté alerta y que diga, haz esto porque puede pasar esta situación, a no alertarlo y que pase justamente lo que acaba de suceder. Oye, amigo, pero también si sabes quién es Laura Hernández, ¿no? No, el límite. La líder, la ilustre, la ilustre, la este, encargada de Protección Civil a nivel nacional, pero ¿sabes a qué se dedicaba antes de estar ahí? Ah, sí, 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 dilo por favor. Era, pues de la misma carrera que tenía yo, de actuación. Ah, bueno. Preparación para eventos culturales, era su, su chamba. Ok. Es como si yo estudio 10 años de actor y me invitan a que esté como dirigente para hacer todo trabajo de Protección Civil. Te ha dado un total. No, 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 no. Pero bueno. No, 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 no me da vergüenza, no me da vergüenza, no me da vergüenza. Me invitan a vender lotes. A ser líder de partido. A liquidar partido. O a liquidar partido. No, pero eso es lo que pasó. Chalo y carmel. No, no, lo que pasa es que es la misma situación, la señora que sabe de protocolos de protección civil. Pero aún y cuando no sabe, Pantoja, hay protocolos ya escritos, o sea, hay protocolos que ya existen, que ya solamente es cuestión de seguirlos, digámoslo así, es el plan A, plan B y plan C. Y tienen gente preparada. Y que ya tienen gente preparada. Pero si son bienesios y no quieren, no aceptan la asesoría de nadie. Y eso es a lo que hoy, ahí se evidencia precisamente la, 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 sí, como tú lo dijiste, la falta de capacidad, la necedad, y la terquedad de la, de quienes están al frente de ahora. Como dijo un amigo presidente. No, no debemos de pasar desapercibido, que fue el propio obrador quien dijo en, en la secretaría, por ejemplo, de pesca, pues vamos a poner a alguien que esté específico de esa área, no vamos a poner un abogado, no vamos a poner, este, un matemático, no vamos a poner a alguien que sepa de pesca. En el área de, de, es como si pusieras, para dirigir al IMSS nacional, pues pusieras, no sé, a, a un ingeniero civil. O sea, nada que ver una cosa con la otra. Y, y, y él mismo lo dijo, que ese era un error de todos los presidentes y de todos los gobiernos federales pasados. Y él mismo lo está volviendo a, a repetir. El de petróleos es agrónomo, y en el petróleos mexicano no hay vacas. No, pues sí, amigos, ya, ya vamos a concluir ese tema, y, y sí, ahí de los agroquímicos. Ah, bueno, sí. Sí, pero. Pero podría ser un ingeniero agroquímico. Agroquímico. Probablemente. O en petroquímica también. Pues, pues de todos modos, otra de las muestras. Amigo, mi compañero productor me está agrediendo. No, amigo. Me está contradiciendo. No, alguno. Tengase de agredir, por favor, a los panelistas. Eso es misogina. Vamos a terminar este tema, mi amigo. Vamos a concluirlo. Vamos a concluirlo. Vamos a concluirlo. Y ahora más. Sí. Ya, señor, ya. Disculpe usted, don. Ya, desafortunadamente, pues, la improvisación continuó y continuó, y ahora devino a que el senador, Salgado Macedonio, ahora va a ser el encargado de la Comisión de la Reconstrucción de Acapulco y de Coyuca, pero bueno. El compadre. El compadre. El compadre. Dicho de paso del presidente, ¿no? Entonces. Otra vez la improvisación. Improvisar, tras improvisar, tras improvisar, y ahí están los resultados. ¿Todo ya fue presidente de Illas o no se acapulco? Pues sí, pero no creo que le sepa el tema de reconstrucción, de megaproyectos, etc. Pero aquí me interesa. De detonar, incluso de nueva cuenta, la zona. Y que no solamente aprovechar que ahorita está sumido, por así decirlo, la mala experiencia, como muchas otras ciudades que pasaron por catástrofes y de las cenizas resurgieron. Y resurgió una redistribución de la riqueza mucho más amplia para todos los sectores sociales, no solamente para los que ya están ahí. Aunque sí le tocó, pues, a Salgado Macedonio, también no vamos a omitir el tema. Ya le tocó también, cuando fue presidente municipal de Acapulco, hay un tema de otro huracán. Pero había otras autoridades, había otra mentalidad, y no estaban tan cerrados como el día de hoy, que todo lo repiten de lo que dice el presidente de la República Antigua. Así es que mejor así la dejamos. Y vamos a mandar otros saludos a Juan Manuel García Morales, saludos. Sandra Urbina, también saludos. Jaime Chávez Parente, también muchísimas gracias, saludos. Rosalía Salinas, saludos también. Muchísimas gracias a todas las personas, hay que compartir esta transmisión para que lleguemos a más dispositivos y conozcan el pulso michoacano. Y vámonos, vámonos. ¿Cómo se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Cuál es el segmento? Ah, ya. ¿Tres minutos? ¿Tres minutos? Ajá, bueno. ¿Cómo se llama? Perdón. El otro segmento, el otro tema, es las propuestas para suplir a Saldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué no pusimos, mi pregunta, amigo, rápidamente, ¿por qué no pusimos la improvisación de la improvisación federal? Federal. Pues sigue habiendo improvisación, amigo. Bueno, aquí también en esta terna que también tenemos está María Estela Ríos, consejera jurídica del presidente, Berta María Alcalde, asesora del COFEPRIS y aparte pariente muy, pero muy cercana de la secretaria de gobierno. Bueno, también Lenia Batres, que es hermana de Martí Batres, consejera de legislación, son la terna que mandó el presidente de la República al Senado. Y qué creen, qué creen, ya hay una de las candidatas a suplir a Arturo Saldívar, que ya anda haciendo ahí campaña en el Senado con los senadores de Morena. Bueno, dicho sea de paso, María Estela Ríos es la que ya anda ahí cabildeando su nombramiento, ya le anda echando ahí agua a los camón, ¿mande? ¿Billete? No, ahí no es de billete, amigo, no creo. Ahí es de compromisos. Ahí es de compromisos más bien. Bien, y yo creo que hasta, si ya trae la bendición del presidente, yo creo que fue a enseñar la bendición ahí. Sí, yo creo que ya le fue. Sí, ya es de ahí. Yo no sé si ya las bendiciones se pueden enseñar, amigo, creo que duran por lo general nueve meses para mostrarlas, pero. Algunas bendiciones son de ese tipo. Tal vez, a lo mejor un salvoconducto podría ser por parte del presidente de la República. Yo creo que el presidente embarazó a la Suprema Corte hace algunos años, hace algún tiempo, perdón, y producto de ese intento de aborto judicial, pues va a salir, o mejor dicho, salió a Salívar. La verdad es que, como jurista, pues tiene una amplia trayectoria, tiene un amplio conocimiento reconocido, pero también, asimismo, como jurista, deja mucho que desear, ya lo hemos dicho muchas veces, deja mucho que sentir a la población, y sobre todo también a la propia comunidad jurista, la propia comunidad que la mayoría quisiera llegar a ese puesto, a ese lugar donde él llegó. Y, finalmente, todo el honor es servir a México desde ahí. Entonces, pues, híjole, a esta, ¿qué le podríamos decir a este intento de aborto judicial que está por nacer? Pues un nonato ahí judicial, y de todos modos no le pegó, porque dos de los consejeros que había nombrado, pues, bueno, tres consejeros de los que ya había, perdón, tres de los magistrados que ya había nombrado, pues dos han votado, ahora sí, de una manera muy lógica, muy legal. Así es que, amigo José, vende lotes. Bueno, vámonos al Cerro del Quinceo, a continuar con la venta de lotes, gracias a toda la gente que ha estado participando, que ha estado visitando este espacio inmobiliario, lotes de 7 por 16, en 60 mil pesos, con 57 mensualidades de mil, puede ser el pago, y un enganche de 3 mil pesos. Te recuerdo que nuestra oficina está ubicada en Jurista Republicano 143C, de la colonia Ignacio Ramírez. Es paralela, la calle es paralela al libramiento, hay una distancia como de unos dos metros, más o menos, tres metros. Amigos, estamos, está enfrente de la oficina de la tienda que hace unos préstamos grandotes y que son pagos chiquitos. ¿De qué color es la tienda? Amarilla y verde, no, de qué color es, no me acuerdo. Sí, tú dale, tú dale. Bueno, eso, no me hagas preguntas, fue tan complicada. Híjole, perdón, disculpe usted, señor. Continúe tu pronuncio. Sí, vamos, llámanos al 4433472425 con el señor Alejandro Vieira. Adelante, amigos. Así es, amigos, vamos a mandar otro saludo a Chapi Sarita, también muchísimas gracias por estar conectada, muchísimas gracias. Les recordamos que hay que compartir esta transmisión para que lleguemos a más dispositivos y conozcan el Pulso Michoacano. Vamos a una pausa y regresamos con la ley contra justicia de nuestro buen amigo Héctor Hernández. Vámonos, somos Pulso Michoacano. Quiero conversar, de tu mano volver a sentir, la vida es una, lo sé, lo sé, amor, no hay tiempo que perder. Extraño todo de ti, tu dulzura, tu calor, mi bella muñeca, tú te robaste mi corazón. Cuando vuelas por el aire, me chistes con la magia de tu amor. Mi bella muñeca, bella muñeca. Música La diga muñeca, bella muñeca. La diga muñeca, bella muñeca. Te quiero cantar, quiero conversar, de tu mano volver a sentir La vida es una, lo sé, lo sé, amor no hay tiempo que perder Extraño todo de ti, tu dulzura, tu calor Mi bella muñeca, tú te robaste mi corazón Cuando vuelas por el aire, me hechizas con la magia de tu amor Mi bella muñeca, bella muñeca Así es amigos de Pulso Michoacano y antes de darle paso a nuestro buen amigo Héctor Con su ley contra justicia, y ahora aparece como mi ley contra justicia Vamos a pasarles rápido una noticia Pues bueno, como ustedes ya sabían, el día de ayer hubo ya ciertos acuerdos dentro del Frente Amplio por Michoacán Donde hubo un acuerdo donde daban la primer fórmula al PRD, al Senado Y ahora también se ha manifestado que los distritos de Pátzcuaro, Zacapu, Sitacuaro y Apatzingán Pues bueno, va a ser para la gente del PRD Así es que ya se están repartiendo por ahí ya los espacios, ya se están repartiendo las fórmulas Pátzcuaro, Zacapu, Sitacuaro y Apatzingán Pátzcuaro creo que sí es de ellos, Apatzingán es de ellos, Sitacuaro creo que era PRIista Zacapu, no sé quién es, creo que es morenista Zacapu Así es que, pues bueno, ya se están moviendo las aguas, ya se están dando los primeros Ahora sí, resultados de los trabajos que tienen el PRI, PAN y el PRD Y bueno, vamos a esperar a ver qué depara de este Frente Amplio Y también hay que esperar que sale también de la otra alianza entre Morena, PT y El Verde Que también va a estar muy interesante los movimientos ahí Y vámonos amigos, vámonos a escuchar a nuestro buen amigo Héctor Hernández con su ley contra justicia Híjole amigo, antes de empezar esta ley contra justicia Me gustaría decir que estas alianzas a veces dan más miedo Parece que están preparando algún caldo de cultivo ahí, de algún brebaje Así como ancas de rana, pelos de gato, uñas de caracol Así casi se escuchan esas alianzas partidistas, ¿no? No sabe uno qué es lo que va, qué ha de fecio político Animal rastrero es el que va a salir de tal vez esas supuestas alianzas políticas Pero bueno, vamos a comenzar en este segmento de ley contra justicia Donde vamos a referirnos a las declaraciones en las cuales se ha embarcado el presidente de todos ustedes De esta nación Obrador Con el ahora presidente De ustedes No sé si ya rindió protesta o todavía No, todavía no Es electo nada más De Argentina, Javier Emilei Que bueno, va a rendir protesta presente el 10 de diciembre Gracias producción, como siempre, muy atento Al pendiente Al pendiente Hay que pasarle una pensión a la producción también Ya estamos preparando el enviado El enviado especial Híjole, a ver si no se nos quedan del camino Pero No se nos vaya a perder La Patagonia La Patagonia, me digo Y lo confundan con una cabeza de esas de la isla de Pascua Gracias en Chile lo bueno Pero ustedes no se preocupen En todos modos, aunque me confundan Yo voy por la encomienda Eso es Hoy andamos muy atinados Eso es improvisación Hoy andamos muy atinados en los comentarios Bueno, pues Échalele Precisamente en este país de la Patagonia En este país del cono sur de América Pues es donde se han suscitado estos hechos Junto con el presidente de México Donde recientemente ha dicho Este presidente electo de Argentina En una de sus declaraciones Él ha comentado textualmente López Obrador es verdaderamente patético Lamentable Y repugnante No solo por el tema de intervención En las elecciones de Colombia Sino por la arrogancia ¿Quién es él para decir lo que es votar bien o votar mal? ¿Quién es López Obrador para decirle a cada uno de los colombianos Lo que es votar bien? ¿Y qué es lo que es votar mal? Algo, palabras más, palabras menos Lo digo textualmente Pero a lo que también López Obrador Ha contestado y ha dicho Que este es una persona Pues un facho Un facho también arrogante Que no le interesa tampoco a él Tener relación con personas de la extrema derecha Que él así lo considera A Javier Milei Y es por esto que bueno Vemos de nueva cuenta Un presidente que está más preocupado Por embarcarse en discusiones Como lo hizo en su momento Con los senadores de Estados Unidos Como lo hizo con España Como lo hizo después en Colombia Ahora en las elecciones Y ahora de nueva cuenta va Con sus enemigos externos Que él solo se los busca Ahora con el ahora presidente electo Javier Milei de Argentina Y bueno pues en esta En ese desagradable ambiente Que han creado Pues lo que ha comentado precisamente López Obrador dice Que en el cambio que propone Andrés Manuel es hacia una izquierda Una izquierda radicalizada La izquierda que empobrece La izquierda en donde se aplicó Un fuerte Se aplicó Fue un fracaso en lo económico En lo social y en lo cultural Perdón Eso lo dijo Javier Milei Me parece Que no son tan desatinadas Sus declaraciones de Javier Milei Muchos lo han tachado De que está medio zafado Medio locochón Medio locochón Pero me parece que en esas declaraciones No está tan No está tan alejado De la realidad Exactamente de lo que muchos Mexicanos perciben De su propio presidente A lo cual Obrador pues no le queda Nada más que decir lo mismo Que ha venido diciendo ¿No? Como siempre repitiendo Ya sus mismas frases Ya muy trilladas Ya muy domingueras Por así decirlo Y con esa Como las tuyas Aparentemente No, no, no Espera me permite No te consultas Perdón, perdón No, no, no Estas son sacadas Del diccionario De la Real Academia De la Lengua Chairista Chairista Chai Una forma de Pues de criticar Precisamente a los A los chairos ¿No? Así lo dijo él Precisamente Y decía él Lo que hay que entender Es que cuando aparecen Estos chairos Resentidos Y envidiosos Que yo lo suelo llamar El club de los No digo que Pero digámoslo así Miembros cortos Vamos a censurarlo Para que no nos lo bajen Se ha embarcado En declaraciones muy Realmente muy fuertes Con López Obrador A lo cual pues Obrador Dice que él Ya no quiere continuar Ya no quiere seguir ahí Y precisamente Javier Milei Comenta En una entrevista Donde le preguntan Que si él va a mantener Relaciones con este tipo De presidentes O de países Él dice Que no va a mantener Relaciones con presidentes Comunistas Como Cuba Como Venezuela Como Rusia Nicaragua Y en este caso También dice Que no le importa Tampoco mantener Relaciones con Con países Como México O bueno En este caso Como presidentes Como Obrador Es así que bueno Mientras el país Se debate En las propuestas De la Suprema Corte Para obtener La última gema El último bastión Sin conquistar De López Obrador El último contrapeso El último Referente El último referente Que puede detener A López Obrador En todas sus No podemos decir Locuras Porque a lo mejor Nos tachan Ocurrencias Tampoco Pero digamos Así en sus Improvisaciones Políticas Mientras El país Se debate En cómo Se reconstruye O no La ciudad De Acapulco Los municipios De Guerrero Que fueron dañados Pues el presidente Ahora dejó De ser experto En Acapulco Y se hizo experto En relaciones Diplomáticas Y públicas Contra Argentina Creo Me parece Que es muy desafortunada La declaración Que hace El presidente Al embarcarse En una discusión Con el ahora Presidente electo De Argentina Que si bien Argentina La población de Argentina No tiene nada que ver Pues con las decisiones Que ha tomado Su gobierno Bien o mal Ha acarreado Esas consecuencias Pero que te deja A ti como presidente El bronquearte Con un nuevo Presidente electo Pantoja Que te deja De elección Que es lo que le quieres Mostrar al mundo Porque ya estás Como un jefe de estado Ya no estás Como el presidente De un partido Del gallito O el presidente De una De la colonia El relajo O sea ya no estás Ahí en la colonia El relajo Ya estás Como presidente De una nación Que te deja Es como si Oye pues nomás Estás aventando Regando para todos Los balazos Es como si La colonia El relajo Se peleara con la colonia El santiaguito O sea Los presidentes ¿Qué tienen que ver ahí? Ahí nos llevamos No tiene nada que ver ahí ¿No? Entonces ¿Qué es que se pretende Demostrar con esto? ¿Qué pretende Demostrar López Obrador? Que él siempre tiene la razón Que a él se le tiene que respetar Recordemos Que la sociedad La sociedad argentina No es la misma sociedad Que la sociedad mexicana Cada quien tiene su manera De ver exactamente Su misma cosmovisión propia Amigo A lo mejor quiere tomar El liderazgo Del grupo de Puebla Por eso Al foro de Sao Paulo ¿No? No ya cambió nombre Ya cambió nombre Ya no es foro de Sao Paulo Ya no se llama el grupo Puebla Ya eres el grupo Puebla El grupo de santiaguito Ahí lo Saludos a mis amigos Es el Saludos a mi amigo Arturo López A mi amiga Lupita de Anda Yo creo que lo que tenemos que hacer Es mandarles a Pantoja Para A lo mejor ahí Se lo acabo ¿A liquidar? Sí, se liquida A liquidar Yo creo Pues yo tampoco Pero bueno Ya es de verdad Gracias por ser Hecho espacio Tú síguelo No, es tu chiste Cuéntalo Pero bueno Entonces Para darle un poco de seriedad A esta nota Pequeña nota De ley contra justicia ¿Qué Javier? Mi ley te diste ¿Dónde? No, yo sí Yo sí me peino ¿Tú sí te peinas? Precisamente ¿Dónde está La declaración De López Obrador En la imagen pública mundial Que da México al mundo? ¿Dónde queda? ¿Qué se pretende evidenciar? Digo, ya se peleó con España Se peleó con ciertos mandatarios De Estados Unidos Se ha peleado con Algunos otros Perú Perú también Precisamente Ahora se va a pelear con Argentina Ahora Después va a decir Que la mafia Del poder Etcétera Etcétera Que está fuera De México Lo ataca Le hace Le vuelve O sea ¿Qué pretende? Ya no solamente Hacerse la víctima Dentro de nuestro país Sino fuera De nuestro país Ahora ¿Qué será? ¿Se propondrá para Tal vez dirigir Algún grupo De las naciones? ¿O qué pretende Precisamente hacer Con esas declaraciones Peleándose Con cada Dirigente de Estado Con cada representante De cada Estado Y de cada nación ¿Dónde está El dirigente De nuestro Estado? ¿Dónde está Nuestro presidente Que esperábamos tener? ¿Dónde está Pues la justicia social? ¿Dónde está la ley? ¿Dónde está Donde él tiene que Conducirse Con Armonía Con concordancia Con apego Tal vez a lo mejor Mandar una carta diplomática Festejando Perdón Felicitando A los Principalmente Al pueblo de Argentina Pues sí Porque se Bien o mal Un dirigente Se hizo Un ejercicio Democrático Y sobre todo También el tema De entablar Una relación Cordial Así es No queremos Que sea el mejor amigo Pero una relación Cordial con los jefes De Estado Respetando la democracia De cada una de las naciones Como bien lo dices Respetando Hay algo que no se nos debe Dejar pasar Ya para cerrar Es que Si bien Se han embarcado En una guerra De declaraciones Podemos evidenciar Que en algo Si tiene razón Javier Milei Que Y lo dijo Incluso también Donald Trump Sobre López Obrador Donald Trump decía Es socialista Milei dice Él es la izquierda Que empobrece Y la mayoría Coinciden En que ese tipo De políticas Izquierdistas Y demás Pues son políticas Que llegan A empobrecer A los países Aunque Ahí está Venezuela Aunque Coincido Y no del todo Porque finalmente De que Hay algo que también Podemos tocar Es que Ha invertido En el sur del país Bien o mal Chueco Derecho Ha hecho Sus ocurrencias En el sur del país Y se ha ido Dinero A su famoso Tren Maya Y a su famosa Refinería de petróleo Se ha ido Ese dinero Y también el tema Del trans sísmico Así es Esperemos Esperemos Que después Que salga López Obrador Pues bueno Sea México De nueva cuenta La primer potencia Que le ponga Ese ejemplo A personajes Como Javier Milet Y que sea el ejemplo Y sus acciones Y no las palabras Como siempre Las que arrastren A esta nación Así es Muchísimas gracias Amigo Amigo Héctor Pueblo 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 Vamos a mandar un saludo A nuestro amigo Adolfo Bañales Saludos desde Álvaro Obregón Muchísimas gracias Adolfo Y bueno Terminamos con esta cápsula Ley contra justicia Donde bueno Se tocan varios temas De política internacional Del país Que bueno Al parecer No teníamos Y ya para concluir Amigos Rapidísimo amigo José Del tema Que teníamos Ahí Ya se durmió Ya se durmió No lo quememos Me sabe el puro El puro pendiente Lo que está pasando Amigo Rapidísimo Que va a pasar Con esta alterna Con esta alterna Bueno La alterna La ley maneja Que tienen que ser Tres veces La que el presidente Va a mandar Tres ternas Y si en ese espacio La cámara de imputados No aprueba ninguno Entonces el presidente El senador Perdón El presidente de la república La ley Lo capacita Para que él mande Y se van directos Hasta A él Él elige Él elige El representante Yo siento que a eso Va a jugar Es la primera terna No va a salir En tres sencillos pasos La terna El presidente de la república Tiene la facultad Ok De mandar Tres veces Tres ternas Tres ternas Si la cámara De senadores En ningún momento Aprueba A nadie Entonces el presidente De la república Tiene la facultad De mandar Ya directamente A la persona Enclarecada No lo que pasa Es que tú eres leído Yo no Por eso Esa es la palabra Correcta Yo no Tienes la facultad Si acabó usted la escuela Sí O ya estaba acabada Cuando ya No yo llegué Y la destruí Más de que ya estaba acabado Él Pero la fue de liquidad Sí Él tiene la facultad De diseginar Sí Y rapidísimo amigo Héctor te agradecemos Como siempre Tu participación De todos los preves Ya te está corriendo Contra la ley Contra justicia Y rapidísimo amigo Porque ya se nos va el tiempo Tu opinión En relación a esta terna Yo Híjole Que es desafortunada Porque Es una terna Que es A todas luces Con tintes políticos Y que obedece Precisamente A compromisos políticos Y no A lo que debe de obedecer Un Funcionario público De esa categoría Como es un ministro de la corte A la protección Y a lo que dice Nuestra carta magna Que es la constitución De los Estados Unidos mexicanos Muchísimas gracias amigo Y vámonos a vender lotes amigo Bueno Le seguimos recordando Que tenemos La gran venta de lotes Que ya estaba a punto De concluir Lotes de 7 por 16 En 60 mil pesos Son lotes rústicos Se ubican en el Cerro del Quinceo El precio Es de 60 mil pesos Con facilidades Se puede pagar En 57 mensualidades De mil Y Y 3 mil De enganche Estamos ubicados En juristas republicanos 143C De la colonia Ignacio Ramírez Háblanos al 4433 47 24 25 Y el señor Alejandro Villera Te da esa oportunidad Que conozcas Esta gran oferta inmobiliaria Solo te recuerdo Que si te vas a casar Tu lote Debes comprar Ay caray No 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 Hay que protegerlos Hay que protegerlos Si 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 Pues muchísimas gracias Amigos de Pulso Michoacano Nuevamente Queremos agradecerte Otra vez amigo Por estar aquí Como todos los jueves Y vámonos Vámonos amigos Somos Pulso Michoacano Y arriba Morelia Y Santerito Muchas gracias Y recuerden Hay que compartir